Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear las llamadas de números desconocidos, privados o no deseados en Samsung Galaxy Z Flip 4. Para empezar abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y elegimos ajustes. Aquí pulsamos la opción bloquear números y aquí arriba podemos bloquear números desconocidos y privados, así. Y más abajo podemos bloquear las llamadas no deseadas y de estafas, pulsamos esta opción, marcamos activado y más abajo también activamos esta opción, bloquear llamadas no deseadas y de estafas, así. Bueno, elegimos una de estas opciones y bueno, si salimos de aquí, como puedes ver aquí, el bloqueo ya está activado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.